También en torno a Altera, el sistema Moncabril, regula las aguas de los ríos Cárdena y Segundera. Mientras el resto de cuencas, al sur del Parque Natural, completan el sistema hidrológico de montaña, delimitado por las sierras de la Tejera, Gamoneda y la Atalaya, que marcan frontera con Portugal y que alojan nacimientos y valles de ríos cuyas aguas descenderán hasta el Duero por territorio luso. Ríos, lago, arroyos y todo tipo de cauces de vida para la amplia fauna y vegetación, en algunos casos especies únicas que habitan el parque, convirtiéndolo en un lugar idóneo para el relax medioambiental y el ocio veraniego, aprovechando las playas que contornean el lago, bullicioso y alegre en periodo estival. Medioambiente y salud entre elementos primarios, agua, aire, tierra y todo un acervo sociocultural de interés en los pueblos asentados en este territorio, con vestigios de la Segunda Edad del Hierro, hallados en riba del lago, que apuntan a los primeros asentamientos humanos. El Monasterio Románico de San Martín de Castañeda guarda el lago desde el medievo, aunque fue edificado sobre ruinas visigodas. El Monasterio Románico de San Martín de Castañeda guarda el lago desde el